Y bueno, escuchen esto, un obrero tuvo que ser rescatado esta mañana de una torre de agua. Esto ocurrió poco antes de las 10 de la mañana en el área de Alameda y Carmel Parkway, aquí en Corpus Christi. Los bomberos tuvieron que acudir para rescatar al hombre luego de que el cable del andamio en el que estaba se desgastara, dejándolo varado. Estaba de buen humor, solo estaba esperando. Hoy hace calor y humedad, así que estaba atrapado ahí, esperando que lo bajáramos. Por fortuna, lo único que el obrero se llevó fue tremendo susto y no requirió de asistencia médica.